I want to see the light Del 29 de julio al 11 de agosto del presente año, la ciudad de Lima en Perú albergará la 18ª edición de los Juegos Panamericanos. Evento deportivo que tendrá a 41 países de América participando en 39 disciplinas deportivas. Nicaragua estará presente en el Magno Evento y uno de los deportes en los cuales mayor atención se presta es el boxeo. Entre la rama varonil y femenil destaca una joven nacida en León, pero criada durante toda su vida en Corinto, municipio del departamento de Chinandega. Sí, toda mi familia es del Valle de León, pero mi papá se vinieron para acá a Corinto y aquí tengo más de 20 años de estar ya. En Corinto y bueno, aquí fue donde crecí en Corinto con el entrenador Jairo Martínez, con él fue quien empecé. Por un tiempo estuvimos fuera de acá, de Corinto, estuvimos entrenando en el Real Ejo porque no había entrenador aquí en Corinto, entonces estuvimos entrenando un tiempo en el Real Ejo. Es difícil moverse de un gimnasio a otro, pero hemos tratado de estar ahí y a veces también nos movemos para donde era la estación, creo, en Chinandega, ahí también en el poliaportivo. Con lo de la Copa Alexis Arguello, algunos dos o tres días a la semana tenemos que ir allá a Chinandega a entrenar. Scarlett Maribel Ojeda, de 22 años de edad, estará representando al país centroamericano. Bueno, estamos aquí en otra sesión más de entrenamiento, entrenando, preparándonos para lo que son los Juegos en Lima. Por ahora pues hemos tenido fogueo solo con lo de la Copa Alexis Arguello. De esa manera nos hemos estado fogueando. Ya desde hoy empezamos los guanteos con los muchachos y bueno, estamos tratando de hacer todo lo que está a nuestro alcance para tener buenos resultados. Actualmente Ojeda se prepara en el Palacio de los Deportes, en Corinto, bajo la supervisión del entrenador Jairo Martínez. Bueno, sí, los entrenamientos, como te estaba diciendo, están en Managua, están los muchachos con el entrenador Pedro Nieves, pero por problemas personales voy a estar entrando acá con Jairo Martínez, de acá de la Escuela de Corinto. Bueno, sabemos de que el nivel de competencia ya con otros países es demasiado fuerte y para eso nos estamos preparando. Bueno, pues para ya ahora que estamos sabidos de cómo son los demás países que son más fuertes, tratar de entrenar con más exigencia. Y bueno, son países de que tienen otro nivel, todos están en base de entrenamiento fuera del país. Creo que la única selección que no está haciendo base de entrenamiento fuera del país es Nicaragua. Pero bueno, tratar de hacer lo que más se puede con lo poco que tenemos. Sí, ya en el boxeo ya son casi ocho años, desde la edad de once años estoy en lo que es el boxeo. Y bueno, es tratar de tener disciplina, hacerlo con amor y estar en el deporte que te gusta. Scarlett Ojeda logró ganar medalla de oro en los Juegos Centroamericanos, celebrados en Managua en el 2017. Uno de los mayores logros en su carrera y posiblemente uno de los más emotivos al momento de recibir la medalla de oro. Exacto, bueno, no me puedo quejar. Mi papá siempre ha estado ahí, es uno de los que me inculcó este deporte. Y bueno, siempre el apoyo de ellos, de mi padre, de mi madre, siempre están ahí apoyándome de una u otra manera. El apoyo de ellos siempre está ahí. Y bueno, cuando cogí la medalla de oro en los Juegos acá en Nicaragua, y tuve el honor pues de que mi papá me pudiera entregar la medalla también. Eso fue algo muy grande, muy emocionante. Y agradecerle pues al comisionado que fue el que tomó la decisión de que mi papá me entregara la medalla ese día. La verdad que no, cuando empecé a bokear, bokear porque me gustaba, me gustaba barrarme con los chavalos. Y nunca pensé salir del país, nunca pensé estar en la selección. Mi entrenador me decía que sí tenía posibilidades de llegar a estar en la selección, que tenía un talento. Y que él oíba explotar ese talento, pero yo decía, ¿por qué hice eso? Y como me dice él, a veces uno no se da cuenta, pero los entrenadores más o menos saben por dónde vienen. Entonces, así fue como empezó eso. Y ahora es el día, la fecha, y no me lo creo yo misma cuántos países he viajado, contra quienes me he enfrentado, qué tipo de gente he conocido cuando salgo afuera. Y lo bonito que se siente, ser una persona pública y que te estimen mucho. Para esta joven atleta, nada ha sido fácil. En su oportunidad tuvo que decidir por dos disciplinas deportivas, boxeo o zonbol. En ambas disciplinas deportivas logró sobresalir con la selección. Sin embargo, su meta fue clara y la decisión, elegir el deporte más rudo, el de la nariz echata, en boxeo. Sí, me ha apartado bastante por lo que he sentido que los entrenamientos y los compromisos en el boxeo están más fuertes. Y sí, también empecé igual a los 11 años, jugaba béisbol con los chavalitos aquí en el estadio infantil. Luego ya empecé a jugar sotbol con las mujeres, después fui seleccionada también en sotbol. Y un día tocó elegir entre los dos deportes, en el cual el que más me gustaba. Entonces, coincidieron las fechas de salida en el sotbol, en la selección de sotbol y en la selección de boxeo. Entonces, tenía que decidir por una porque no podía asistir a las dos y me quedé con el boxeo. Y así fue. Ahora, exacto. Pero en ese aspecto, las dos federaciones hablaron conmigo y fueron accesibles a eso. Me dijeron que la decisión estaba sobre mí y que si yo quería representar Nicaragua, igual iba a ser con cualquiera de los dos deportes. Y que fue el que más me gustara. Las experiencias pueden ser buenas, el conocer nuevos países, ciudades que quizás en algún momento fueron un sueño. Y hoy en día, son una realidad el poder conocerlas. Pero no siempre se logra disfrutar al máximo, cuando el compromiso es primero. Hay anécdotas que quedan en el recuerdo, de esas las cuales uno desea no volver a pasar. El estar en Cuba fue una de ellas. El no poder estar en comunicación con sus seres queridos, cuenta como un sacrificio que les tocó vivir a todos. Bueno, algo duro, ¿verdad? Como todo deporte, no es fácil dejar a las familias. Bueno, el año pasado que estuvimos un mes fuera, estuvimos en Cuba. Eso fue un sacrificio muy grande porque en Cuba, en otros países que hemos ido, al menos en el lugar donde nos quedamos, tenemos wifi y de una u otra manera estamos comunicando con la familia. Y ahí en Cuba pasamos casi un mes sin internet. No había internet, ahí la situación es bien fea. Y entonces no teníamos comunicación con la familia. Y no saber de ellos, emocionalmente pues a nosotros, a mí más en lo personal me afectó porque no sabía de ellos, no sabía nada de ellos. Y una llamada de aquí a allá era bien cara y a veces con mis compañeras tuvimos que vender cosas de las que nosotros nos dábamos para poder hacer una llamada. Y son cosas muy difíciles. Dejar a tu familia, luego venir. A veces tenés que pasar los cumpleaños fuera, no estar con la familia. Si 30 de mayo cayó y en una fecha que tenemos un tope y no podemos estar con la familia, pues no lo estamos. Bueno, igual siempre mi familia porque como te digo, ellos sí me hacen falta, pero de una u otra manera. Yo estando en Managua, a veces cuando no nos daban pase, no podíamos venir. Mi papá llegaba, mi mamá llegaba a visitarme allá y eso era algo que a mí me motivaba. Porque sabía de que, al menos que ellos sabían de que no podría, yo no podía venir a verlos aquí a la casa. Y ellos llegaban allá donde yo estaba, por lo menos los domingos a visitarme. Y eso pues me daba fuerza para seguir adelante y hacer los entrenamientos con más ánimo y luchar por eso. Sí, una vez para mi cumpleaños, cuando cumplí 21 años, lo pasé en Guatemala con ellos. Y fueron momentos duros y me decían ellos, no te sentís mal aquí porque vas a pasar un cumpleaños con nosotros. La verdad, no les digo eso, ustedes son como mi familia. La cosa es de que me dicen, no te preocupes, aquí lo vamos a celebrar, nosotros en Nicaragua aquí lo vamos a celebrar. Y fue uno de mis cumpleaños, de los cuales he pasado bien y feliz con ellos. Porque con todos mis compañeros de la selección, pues me llevo muy bien. Igual acá en el gimnasio, con todos los compañeros, soy bien amable con ellos y me siento en familia con todo. Sí, fue en Chinandega, no recuerdo el nombre, pero fue con la brujita. Es el primer día de esa pelea, era algo que yo no sabía que era un uniforme, que era estar arriba con una persona de que sabía que si te decía stop tenías que pararte o cosas así. Pero fue una experiencia bien bonita y gracias a Dios por toda la pelea. Sí, ya me he imaginado. Y bueno, la verdad es que yo digo que ya, por lo menos ya yo saliendo embarazada, por eso sea así, tener un hijo. Yo, mi pensamiento es luego de que él tenga un año, años, y bueno, seguir en lo que me gusta. Porque la verdad es algo que siento yo que quizás lo puedo dejar de hacer teniendo alguna lesión. Pero en lo familiar, pues siento que tengo el apoyo de mi compañero y de mi padre. Sí, siempre con ellos, siempre está el que piensa mi papa o que cree él que pueda ser mejor para mí. Y igual con lo de mi mamá y lo que decidimos, igual con el entrenador y siempre esperamos elegirlo. Scarlett Maribel Ojeda Scarlett Maribel Ojeda sigue con el sueño de estar en Lima, de poder ser medallista en los Juegos Panamericanos. Una misión muy difícil por el grado de nivel de los competidores. Pero cuando se hay entrega, dedicación y hambre de cumplir todas tus metas, nada, es imposible. Scarlett Maribel Ojeda